Amigos, amigos, seguimos creando contenido, esperando que les guste. Bueno, hay temas que a veces uno se admira, como por ejemplo, el temita de... Oigan, este es el problema que hoy he tratado de hacer videos, pero hay una música que tal vez ustedes no escuchan es porque yo tengo un micrófono aquí, miren, tal vez no se escuche, pero no me deja concentrar porque está todo volumen. Yo no sé, y son las 8 de la mañana recién, yo no sé qué es que tiene esta gente, le pone, pero hasta lo más no podere. Bueno, amigos, el tema es de que Miguel estaba muy molesto, que supuestamente Élida ya tiene un novio. La gente se le ha ido en contra del panzón todita, la gente, oiga, ¿sabe por qué? Porque le dicen que a él no le interesa, así que ella tiene novio, no tiene novio, si tiene, miren. Que supuestamente el que le prestó la camioneta para que llevara a la hija... Yo digo, pero yo como padre, si yo no quiero que otro hombre esté más pendiente de mi hija, pues yo como padre tendría que ser responsable. Pero no, pero como hay otro hombre que dice él, según él, dice que es el novio de Élida, el que le prestó el carro, que tiene carro, que porque tiene económicamente. Bueno, no creo que tampoco, porque él más o menos está suponiéndose que ese señor que le prestó el carro es noviecito de él, de ella. Es el novio, el nuevo amante, dice, y que inclusive le ha hecho un regalito y le ha prestado el carro para que lleven a la hija, dice. Y no le gusta nadita, nadita que le ha llevado a la hija en otro. Y yo digo, y si fuera verdad y la hija le dice papá antes hacia otro señor, ahí peormente se va a molestar más todavía. Amigos, pero yo lo que digo, en esta vida uno hay que ser sensato, pensar primeramente lo que va a hacer. Miren, yo me acuerdo cuando él creó el canal, si él ya mismo, yo les dije a ustedes, él mismo, cuando recién entró a trabajar en el canal del patrón este. Yo me acuerdo que en la casa de la mascachicle, él se estaba abrazando con la, con la daire, se estaban abrazando. Se dieron un beso y se abrazaron cuando la otra regresó a la cámara y ahí fue captado de eso. No sé si es que era la daire mismo o es otra muchacha parecida, pero es una chinita y me imagino que era la misma daire. Y yo creo que, bueno, pero se estaban abrazando. Yo hice un video de eso, la gente se molestó, me dijeron que Luis, que tú eres bocón, que no, que el hombre que es, el hombre es fiel a la mujer, tú eres un desgraciado. Me dijeron, Luis, tú ves donde no hay cosas. Oiga, no le estoy diciendo que atrás de cámaras hacían cosas y ellos se estaban abrazando, se estaban dando un beso y cuando de pronto regresó la cámara y la pudimos ver. Porque estaban dentro de la casa de la mascachicle, no me recuerdo qué era el que estaban haciendo, por eso que era haciendo un video de las camas o del, no, no me recuerdo, por adentro estaban todos. Así que amigos, así podemos ver de que cuando yo dije, la gente se molestaba. Ahora, como él ya cogió fama en el canal, comenzó a coger dinero, al hombre se le subieron los humos a la cabeza. Comenzó a andar con muchachas por aquí, por allá, gastándose el dinero ajeno. Ahora resulta que el hombre anda hasta sin moto ya, anda, ¿por qué? Porque la vida le pasa facturas. Todo lo que él pensó hacer, maldad, y hizo maldad a la gente, ahora está resumiendo sus frutos de lo que él mismo ha sembrado. Ahora porque dice que la otra tiene novio, que el novio que le ha prestado el carro, que ni si, que ni si, cuánto. Yo le digo, ella, no sé, anda haciendo un poco de indirectas, haciendo unos videos donde supuestamente Jimmy le entregaba un anillo de compromiso, puso un título. Bueno, yo creo que lo hace también por fastidiarlo al panzón, porque me imagino que ella sabe muy bien que él está pendiente de todos los videos. Y se mortifica viendo los videos, entonces la única forma de ella vengarse del panzón es en esa forma. Y eso que cuando hace los videos le coquetea al tal Jimmy, y eso que pongamos que algún día lo veamos, que ella la abrace o le dé un beso. Ese hombre, yo creo que ahí van a tener que llevarlo al sanatorio, porque me va a dar un paro cardíaco. Amigos, así es que el hombre está celoso, está bravo, está enojado, que él dice que no lo hace por ella, sino que es por la hija. Y hay gente que dicen que no le pasa ni mantención, yo no sé por qué se pone que la hija, que la hija. Si la hija va a tener un nuevo papá, pues déjala que tenga un nuevo papá, que sí le dé las cosas. Porque supuestamente, él tal vez le engendró, pero... Y si él no hace su papel de padre, pues tampoco puede ser padre. Padre es el que lo crie, le educa, le da cariño, no el que solo engendra. Eso él no sabía, creo que él, y hoy lo vas a ver en este video. Así que amigos, yo no sé quién es esa persona que le dio el carro, tampoco he ido a ver en esos videos, yo no he ido a ver, ni investigar. Pero yo más me la tengo seguro que ella anda por ahí con... Más para mí que anda con el Jimmy. No, yo no creo que se va a fijar en otro hombre porque tiene carro, no. Para mí que... La que le mueve el piso es Jimmy. Se la ve nomás en los videos como... Como hasta la sonrisa le sale, es como que... Como que le digo, le llega una chispa, hasta le brilla los ojos, la sonrisa. Se siente una niña de 15 años. Yo no le digo, y verá que... Yo me imagino que esta mujer va a sacar unos videos abrazándolo, o tal vez donde le embese la mejilla. Y ahí es cuando le va a doler más a Miguel el panzón. Así que amigos, enojado porque hay una persona que le ha dado el carro, que supuestamente es el novio, amante, dice. Pero él ya no siente nada por ella, dice. Solo es por la hija nomás, dice. Amigos, y si él llega al jabalí es por la hija, no llega por verla a ella, dice. ¿Qué dicen ustedes? Pero yo me imagino que si él como padre no es responsable con su hija, pues debe haber otra persona que sí va a ser responsable y se va a ser padre de esa muchacha. Aunque le duela, pues. Aunque le duela, pues sí va a ser, me imagino. Así que, ¿cuál será esa persona que le prestó el carro? Aunque yo con los títulos de ella y más o menos, porque él dice que es el novio, es el mozo, dice, es el mozo. Y no será que tal vez alquiló, tal vez alguien le prestó ese carro. No he ido a ver el video, la verdad. No he ido a ver el video para... Tendría que ir a verlo para ver de qué carro se trata. Yo me imagino que puede ser hasta el mismo carro de ahí de la aldea. Y ahí lo alquiló, tal vez le prestaron, ¿verdad? Pero ahora ella dice que es el mozo, es el novio, dice. Y me alegro que ya tenga novio y que haga su vida, dice. Pero si él le alegrara y le desea suerte en su canal, dice. Pero punto, solo de la boca para afuera, nomás porque por dentro está que no carcome la envidia. Que el canal de la ex mujer está progresando y gana dinero. Pero él también tuvo la oportunidad en este mundo. En esta vida tuvo la oportunidad, no la supo aprovechar. Pero la única que la aprovechó es para andar haciendo maldad a la gente. Entonces, pues, ¿de qué se quejan? Dios le da oportunidad a toda la gente. Pero hay gente que no sabe aprovechar, lo utiliza para... La oportunidad para hacer maldad, para hacer daño a los demás, no lo utiliza para bien. Así que amigos, opinen ustedes, ¿quién será el que le prestó el carro? Porque él dice que es mozo. Pero yo me imagino que conociéndolo yo, viéndola como es él, no la conozco de cerca, pero ni en persona. Pero me imagino que alquiló esa camioneta o algún amigo le prestó. Pero yo no creo que sea novio, como él dice. Está celoso. Amigos, espero que les guste. Suscríbanse y nos vemos más tarde en otro video. Bye, bye.